Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, me haces temblar Y que es tu presencia, que al manifestarse, tengo que llorar Y es que soy tan pequeño, que en tu tocarme siento, que voy a desmayar Y es que sé que es tu presencia, que voy aquí en la tierra, que voy a desmayar No te puedo olvidar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y hay veces que me apoyo, creo que no haya pasado Pero vuelvo y te siento, y cuando me tocas, con tu santo espíritu Y cuando me tocas, con tu santo espíritu Y cuando me tocas, con tu santo espíritu Dime cómo te amas Que viste que existe Y a mi dura prueba Convientes en carma Y cuando me tocas, con tu santo espíritu Y cuando me tocas, con tu santo espíritu ¡Gracias!